youtube ha decidido ocultar el número de dislike en los vídeos estamos en una época donde la sensibilidad es más fácil que nunca y es por ello que youtube ha decidido mantener la posibilidad de que los usuarios indiquen que no le gusta un vídeo con el botón del pulgar hacia abajo conocido por todos como dislike aunque eso sí ahora el número de pulgares hacia abajo no será visible para nadie del público únicamente lo podrá ver aquella persona que subió el vídeo el propietario en su youtube analytics según indicó la compañía con esto espera evitar que los creadores más pequeños sean el blanco de ataques de adversión o acoso youtube afirma que cuando probó a ocultar el número de no me gustas la gente era menos propensa a utilizar el botón para atacar al creador comentar sólo he venido aquí para él no me gusta era aparentemente menos satisfactorio cuando no se ve aumentar el número sin embargo es posible que este comportamiento continúe en cierta medida ya que los creadores podrán ver los números de adversión en sus propios vídeos en youtube estudio la empresa dice que esto permite a los espectadores bien interaccionados dejar comentarios privados a los creadores de contenido o utilizar los no me gusta para ajustar las recomendaciones de vídeo del algoritmo aún así el argumento de youtube de que quiere proteger a los creadores más pequeños es de los turbas de adversión o de acoso es difícil de rebatir es fácil imaginar soluciones para algunas de las otras ideas que se plantearon cómo convertir ese comportamiento se incluían requerir información adicional sobre el motivo por el que no le gustaba el vídeo o desactivar el botón de no me gusta hasta que hubieras visto en una cierta cantidad de vídeos en su lugar la gente que deja el no me gusta no hará sólo para los ojos de los creadores por otro lado nos quedaremos ya sin conocer cuál será el futuro juego de nintendo con más dislike de la plataforma o conocer los dislikes que acumularan la versión mejorada de grand theft auto 5 o el próximo call of duty battle flight por lo que se pierde una forma muy visible de demostrar el descontento generalizado en casos como estos o el propio vídeo de youtube explicado los motivos de la actualización que se aplicará en breve hace unos meses en youtube hicimos algunos experimentos y ocultamos el recuento público de no me gusta para ver si podía ayudar a reducir los ataques organizados que se producen en la plataforma para aumentar el número de no me gusta en algunos vídeos tras analizar los resultados en julio de este año sí que detectamos una reducción de estos ataques por eso ahora vamos a ajustar el recuento de no me gusta en youtube aunque no vamos a quitar este botón los usuarios pueden seguir usando el botón de no me gusta y nosotros nos basaremos en esa acción para ajustar sus recomendaciones personales sin embargo los usuarios no podrán ver el recuento de no me gusta ya que sólo lo podrán ver el creador en youtube estudio comentaba los creadores de youtube